¡Hola niños, niñas y jóvenes! Espero estén todos bien en su casa. Hoy los voy a invitar a preparar una ensalada de fruta. Para esto vamos a usar tres frutas. Una naranja, una manzana y un plátano. También necesitamos una fuente grande, una pequeña, un cuchillo y una cuchara. Lo primero que vas a hacer es lavar muy bien la fruta. Luego de eso las vas a pelar. Yo las tengo ya peladas. Mirá acá. Bien peladas. Y las vas a comenzar a picar. Si no puedes, pide la ayuda a alguien de tu casa. Las vamos a picar como nosotros queramos. A mí me gustan más grandes. Hay gente que le gusta más pequeños. Vamos a picar la naranja. Y la manzana yo la voy a poner con cáscara, porque a mí me encanta. La voy a picar. Y listo. Cuando ya tengo mis frutas listas, la revuelvo, la sirvo con mucho cuidado y la comparto. No olvides subir un video o una foto a tu profesora. ¡Chao! Que estés bien.